Luego del triunfo del equipo del Guadalajara en el Estadio Hidalgo ante Pachuca, Arturo Ortega dio sus primeras palabras como técnico interino del Club Deportivo Guadalajara. Y vamos a ver qué es lo que dijo, porque obviamente hay un trabajo de fondo en las últimas semanas que al menos en este partido se ha visto reflejado. Mi nombre es Aldo Lara y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Y sin más, vamos directo a la información. Pues ya se dio la conferencia de prensa de Arturo Ortega como técnico interino del equipo del Guadalajara luego del triunfo ante Pachuca y sobre todo las primeras palabras del técnico interino. Si les parece y sin mayor rodeo, vamos a escuchar lo que dijo Arturo Ortega ante los medios de comunicación. Al final, soy de Tapatío, era el que estaba ahí. Tuvieron confianza en mí, yo represento muchísimo. Amo la institución, tengo dos años ahí. Me he encontrado con una materia prima impresionante. Hemos trabajado 24 horas diario constante por sacar el proyecto que se requiere. Y bueno, ahora no sabe uno cuándo te vaya a llegar la oportunidad. Nosotros tenemos que estar muy pendientes y ahora en este momento estoy dando un servicio al club. Y fui yo y estoy muy contento, muy feliz de tomar este reto. Estoy preparado, me he preparado toda mi vida. Y hoy se da y bueno, pues qué felicidad también que el primer partido es con una victoria. Y bueno, no tenemos tiempo ahorita saliendo de aquí. Voy a preparar el partido contra Metaxe. La mejor sensación, así quisimos llevar el partido. Sí creo que fue en distintos tiempos. El primero con un mejor volumen, con unas mejores aproximaciones. El segundo creo que perdimos ese volumen de posesión. Tuvimos mucha pérdida. Pero sí tuvimos un orden de defensa que nos permitió sacar este triunfo. Y este triunfo es de los chicos que están fuertes, que están convencidos, que están dispuestos. Y los felicito a ellos. Pues ahí están las palabras de Arturo Ortega. Ciertamente el equipo del Guadalajara encontró en esta crisis por lo menos su primer triunfo. Sabemos perfectamente que todavía está bajo el propio control de Chivas el calificar a la liguilla. Y esto, por supuesto, que estará ahora bajo la tutela de Arturo Ortega. Que bien lo acaba de decir. Es un técnico que tiene su historia, su trabajo en la institución. Y como tal, además de estar identificado, tiene una chamba bastante importante. Finalmente, luego de que Gago dejara tirado del proyecto del Guadalajara, hoy, sobre todo, destaca la inquietud que existe de parte de todo el grupo de cerrar filas, de hacer las cosas bien. Y sobre todo, de encontrarse con el premio que es justamente calificar a la liguilla. Hoy, Chivas, si nos ponemos un poco más estrictos, no está para nada lejos de una hipotética clasificación, incluso hasta de manera directa. Así es de que vamos a estar muy al pendiente de lo que pueda darse en las próximas fechas. Finalmente, el equipo de Chivas tiene una fecha doble. Se viene ahora al Estadio Akron y después nuevamente tendrá una salida. Primero, tendrá que enfrentar en esta jornada doble del día martes al equipo de los Rayos del Necaxa. Otro equipo que está ahí pisando los talones, pero que también está un poco distanciado en puntos con Chivas. Y que esto, si le da un buen resultado al Guadalajara, estará nuevamente escalando posiciones después. El partido contra Puebla está más o menos en la misma tesitura. Y lo que viene es lo importante, porque hay partidos que están dentro del calendario que pueden beneficiar al Guadalajara. Si el día de mañana el equipo de Pumas y San Luis empatan, serán rivales inmediatos en las próximas jornadas. Pumas estará en el camino para el Guadalajara, que habitualmente cuando Pumas visita el Estadio Akron, habitualmente Chivas saca buenos resultados. Y finalmente también en casa cerrando, el San Luis estará visitando al equipo del Guadalajara. Así es de que creo que ello es una buena oportunidad. Las palabras de Ortega se encuentran, me parece, en una sensación muy genuina de lo que, a final de cuentas, para él significa personalmente esta oportunidad. Sabe que si lo hace bien, no deja de ser el técnico del tapatío. Y como tal, pues, encontrar un buen camino, encontrar la senda del triunfo en lo que resta del torneo, es la misión y el camino de trabajo que tiene que ir delineando el propio Ortega junto con su equipo de trabajo. Así es de que, pienso que hoy el equipo del Guadalajara mínimamente encuentra algo que es muy positivo, que es regresar al triunfo, porque Chivas ya tenía varios partidos recibiendo gol, que fue otro de los puntos importantes hoy, marcar el cero en la portería propia. Es algo que vale la pena también destacarlo. Pero encontrar el triunfo nuevamente y la confianza en un momento donde literal se había quedado sin dirección técnica, creo que para Ortega es un buen indicio de que las cosas pueden caminar de buena forma. Y para el grupo, también es una buena situación el tener en claro que pueden hacer las cosas bien. La única duda que existe en este momento es la lesión de Tiba Sepúlveda. Vamos a tener que esperar a conocer cuál es la gravedad de esta misma. Y si esto se convierte en algo completamente complicado para Chivas porque perdería al Tiba y también al Pollo Briseño, entonces es momento de que la cantera le entre al quite. Y aquí es donde el joven Luis Rey puede tener la posibilidad de comenzar a sumar más minutos con el equipo del Guadalajara. Pero creo que es momento de tener un poco de calma, de poner paños fríos a la situación, esperar a que el club informe de manera puntual qué es lo que está sucediendo precisamente con esta situación y de ahí en más, pues esperar a que las cosas le salgan bien al equipo del Guadalajara. Así es de que, pues estas son las primeras palabras del propio Ortega. Yo sí me quedo con la sensación de que se le ve contento, se le ve tranquilo, sobre todo eso es lo más importante, tranquilo ante una oportunidad que hoy para un técnico interino siempre termina poseer de oro porque le suma en su proyecto profesional personal, pero también le suma a la institución. Ya cuando llegue cualquier otro técnico a la institución, estaremos hablando de alguna otra situación adicional, pero mientras tanto, hoy Ortega tiene muy claro el camino y sobre todo, no nada más el camino, sino los objetivos, están muy trazados. Chivas tiene la posibilidad de encontrarse con una clasificación directa y es cuestión de irlo trabajando partido a partido, sin irse alborotando o echando campanas al vuelo por este triunfo, que no quiero decir que haya sido pues sensacional ni mucho menos, para mí es un buen triunfo, así, completamente lo puedo decir así, es un buen triunfo del equipo del Guadalajara, fue un buen planteamiento de partido, fue una buena reacción tanto ofensiva como defensivamente, a falta incluso de un centro delantero que finalmente Ricardo Marín termina por apoyar en el primer gol al propio Alvarado y cuestiones de este tipo, pero finalmente hoy Chivas logra un resultado que lo mete de lleno en la competencia y de esta manera amigos hemos llegado al final de este video, les agradezco el favor de su atención, les invito a que se suscriban, a que compartan, a que den un buen like y nos vemos en la próxima, mi nombre es Saldo Lara, muchísimas gracias. y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima,